Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito a que juntos hagamos esta oración para pedirle al Señor que nos enseñe a estar unidos y siempre a hacer el bien. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, el día de hoy estoy aquí con un corazón sincero y pidiéndote con todas las fuerzas de mi alma que me enseñes a hacer el bien. Bien, quiero ser como tú, que adonde ibas sacabas sonrisas y le recordabas a todas las personas que tú los amabas. Mi querido Jesús, quiero ser bueno y que adonde quiera que yo vaya, lleve esperanza, alegría, regocijo, fe y sobre todo mucha tranquilidad. Nuestro mundo el día de hoy necesita de apóstoles de paz, de artífices, de unidad. Y yo estoy aquí, lo quiero lograr, comenzando para con mi familia. Han sido muchas las veces en que lamentablemente no he dado testimonio de paciencia, de tranquilidad. Por eso, querido Jesús, el día de hoy te pido ayuda. Enseñame a promover la unidad y el amor en mi familia, de tal manera que todos nosotros nos sintamos queridos, amados y podamos encontrar un hogar en donde llegar y descansar. Y es que el mundo cada vez es más difícil, muchos problemas, muchos retos, muchas dificultades. Por eso necesitamos hacer un buen hogar en donde todos encontremos el gozo del corazón y sobre todo un refugio. Por eso, querido Jesús, no me sueltes y enséñame a que en mi familia haya mucha unidad, a que todos nos queramos, nos amemos y nos perdonemos. Pero sobre todo, a que seamos conscientes de que la unidad se crea juntos y toma un esfuerzo. Por eso, recuérdanos a todos que tenemos que estar vigilantes para siempre y en todo momento promover la unidad y no dejar simplemente que la vida vaya pasando. Ayúdame, querido Jesús, para que de manera consciente esté atento de las veces en que pierdo la paciencia, de las veces en las que me desespero, en las que me enojo, en las que soy impaciente. Y pueda decirle a mi familia, discúlpame, me equivoqué, lo siento, y les pueda dar un abrazo. Recuérdame, querido Jesús, que una herida en el corazón causa mucho sufrimiento y que no es necesaria. Por eso, ayúdame a decir perdón, a decir lo siento, a decir me equivoqué, de tal manera que nuestros corazones ya no estén heridos, ya no estén lastimados. Y de manera muy especial, te pido que me abras los ojos y el corazón para darme cuenta, en el momento justo en que mis familiares tengan un problema, se sientan tristes, necesiten ser escuchados y recibir un abrazo, tú lo sabes, vivo a las carreras, y en más de alguna ocasión, solamente estoy pensando en lo que me pasa a mí, en lo que me falta a mí, en las cosas que yo necesito. Por eso, ábreme los ojos para que me dé cuenta del sufrimiento de mis familiares y amigos, y pueda estar con ellos, presentarme con ellos y decirles que estoy aquí, escucharlos y sobre todo comprenderlos. Y si puedo hacer algo, te pido que me ayudes para que no me detenga y vaya pronto en su ayuda y juntos solucionemos esos problemas que tanto dañan el corazón. Y es que qué triste es sufrir en soledad, estar angustiado y que nadie te pregunte qué es lo que está pasando. Por eso, ábreme el corazón, mi querido Jesús, para que pueda estar al pendiente y darme cuenta del sufrimiento de los demás, y de esa manera pueda hacer algo en favor de ellos. Concédeme además mucha sabiduría para sacar la discordia de mi corazón, para sacar el odio de mi familia y para desterrar todo aquello que no nos ayuda a estar unidos. Mi querido Jesús, tú lo sabes, las familias tienen problemas, tienen dificultades, pero con tu ayuda las vamos a superar. Que ninguna familia sea vencida por el mal y por nadie más. Por eso, ayúdanos a todos para que seamos humildes y podamos reconocer cuando nos equivoquemos. Y también a trabajar de manera constante para que haya paz entre nosotros, para poder hablarnos de nuevo, para poder darnos un abrazo. Que nuestra familia no sufra la desunión a causa del enojo, del coraje, de los problemas económicos, de la soberbia, del rencor, de la vanagloria, de la envidia. Ayúdanos, querido Jesús, para que esta familia vaya adelante. Y sobre todo, concédenos a todos y a cada uno de nosotros una fe inquebrantable, de tal manera que siempre estemos contigo, que sepamos pedirte ayuda, que no nos olvidemos de ti, que vayamos a misa juntos, que nos confesemos juntos, que recemos el rosario juntos, que bendigamos la misa juntos. Y es que familia que reza unida, permanece unida. Por eso, querido Jesús, ayúdame, escúchame, no me desampares. Y que esta familia tenga una fe bien fuerte, a prueba de dificultades, a prueba de tormentas, a prueba de todas aquellas personas que puedan venir a decirnos que tú no eres importante. Querido Jesús, que nadie te demos la espalda y que nadie escuchemos a esas personas que quieren arrebatarnos el gran don de la fe. Además, sagrado corazón de Jesús, te pido que nos ayudes a ayudar a las otras familias. Hay muchos esposos con problemas, muchos hijos que están sufriendo, muchos padres desesperados, te pido que nos enseñes a ayudarles a hablar con ellos. Y si se puede, darles un consejo, sobre todo recordarles que junto a ti la vida es maravillosa. Qué bonito sería que estas familias con tantos problemas y dificultades puedan acercarse a ti y pedirte ayuda. Yo estoy seguro que tú les vas a ayudar, que no los vas a desamparar y que les vas a conceder todas las gracias que necesitan para salir adelante. Por eso, mi querido Jesús, ayúdanos a decirle al mundo entero y en especial a las familias que se acerquen a ti, que en ti hay un remanso de paz, hay alegría y hay esperanza. Te lo pedimos de todo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Amor y Ternura, cuida de nuestras familias, que siempre haya unidad y mucho amor, pero sobre todo, que nunca falte la fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que te conceda muchas alegrías. Gracias por rezar conmigo. Te mando un gran abrazo. Ánimo. Estar en familia unidos no es imposible. Acércate a Jesús y descubre que Él es la respuesta. Porque la vida junto a Cristo es fantástica. Ey, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica.